Hasta el próximo 20 de mayo estará montada en la sala principal de la Casa de la Cultura la exposición pictórica del pintor ancuditano Fernesio Bustamante. Son un total de 25 obras creadas en acrílico que el conocido poblador de Inés de Bazán desarrolló durante la pandemia, llevándolo a plasmar con su pincel diferentes paisajes naturales. Bajo el nombre Mi Vida en Torno a Paisajes, el artista a sus 72 años de edad busca destacar diferentes situaciones o vivencias que ha tenido a lo largo de su vida y que se relacionen con el entorno y sus parajes. Bueno, yo lo que pretendo mostrar y lo que a la vista ya está, no lo pretendo decir que ya a la vista está de las personas que han venido y las que quieran venir, es paisajes que de repente, como a mí me gusta tanto, de verdad la naturaleza, en muchas, muchas, muchas partes que tengo como recuerdos en la mente, pero la mente como no es tan fotográfica, a uno de repente se le van algunas cosas, pero sí tiene algunos recuerdos de lugares y esas cosas. Entonces eso yo trato de copiarlo y tratar de llegar a lo más cercano en algún tiempo vipo. Y eso me llevó a hacer esto. Yo mostré unas fotos a Óscar Andrade, le gustó mucho. Don Óscar Andrade conversó con el caballero de aquí de la Casa de la Cultura y le dijo que si no había problema, pues mostraron la exposición. Y en este momento estamos acá, agradecidos por la oportunidad que me han dado. Esta exposición se llama Mi Vida en Torno a Paisajes, de Don Fernesio Bustamante, que está aquí presente. Nosotros como Corporación Cultural estamos muy contentos de tener esta exposición aquí, ya que corresponde a un vecino muy conocido de acá, de la comuna de Ancud. Además que él es una persona que se está iniciando a sus 72 años en este arte de la pintura y como ustedes pueden ver, ya tiene muchas obras y esperamos también que él pueda seguir desarrollando este trabajo y la Casa de la Cultura siempre va a estar abierta para que él pueda venir a exponer sus obras y todo lo que él estime. Así que esa es nuestra satisfacción desde la Corporación Cultural. Fernesio Bustamante destacó el apoyo y reconocimiento que ha tenido entre sus pares la iniciativa por pintar y exponer imágenes paisajísticas, las cuales por estos días invitan a visitar y contemplar el resultado plasmado en cada una de sus creaciones artísticas.